Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quitame una duda, a que sabes en la intimidad Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis habanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto, al concierto con tu cuerpo Ven, circuito cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y vi por tus caderas y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo que la cura Como más te lo expreso Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Como terminas, tu eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina Quiero embriagarme un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar N-N-I-C-K, Nicky, 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 ya me, The King, beba Lustoso, sky, compiendo el bao Tengo otra regga, saca white black Gracias por ver el video.